Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza y en vista de que hay mucha gente que no sabe cómo conectar su mando de PS4 en Warzone he decidido extraer un clip de mi último tutorial que es bastante completo sobre cómo conectar tu mando de PS4 al PC y así la gente que tiene problemas con su mando de PS4 jugando al Warzone los puede solucionar de forma rápida y sencilla la primera parte de instalación y configuración de PS4 Windows la podéis seguir en este vídeo que os dejo aquí arriba vale es muy sencillo seguir esos pasos y si por el contrario ya tenéis configurado e instalado PS4 Windows solo tienes que seguir estos pasos que te comento ahora mismo es muy rápido y sencillo así que no pierdas detalle os voy a enseñar cómo jugar al Warzone con el mando de PS4 es muy sencillo y son dos pasos de nada para ello iniciamos Warzone y nos vamos a opciones en opciones le damos a la pestaña general y en general tenemos aquí una opción que se llama mando seleccionamos mando y le damos a volver ahora ya podemos manejar el juego con el mando porque pasa esto con Warzone porque lo que hace es emparejarnos con jugadores que solo juegan con mando o nos empareja con jugadores que solo juegan con teclado y ratón ese es el problema y por eso no se puede jugar con el mando si no seleccionas esta opción bueno pues hasta aquí la pildorita de hoy si te ha gustado déjate un like si tienes alguna duda o problema déjate un comentario y te contestaré a la mayor brevedad posible si estás buscando cómo conectar tu mando de PS4 al PC de forma inalámbrica te dejo este vídeo de aquí chau